Pristine Seas Galápagos, de National Geographic. Los científicos en sus declaraciones no escatimaron halagos para las Islas Encantadas en emotivas declaraciones que llenan de orgullo a los ecuatorianos. Yo diría a la gente de Ecuador que lo que tienen aquí es un tesoro único, auténtico y maravilloso. Que agradecemos tener la oportunidad de que lo quieran compartir con el resto de la humanidad y solo decir que lo cuiden, que lo disfruten muchísimo, que lo valoren y que no solo lo conserven, sino que si hay un poquito que pueda haberse perdido, que Ecuador tenga esa ambición para recuperarlo y que haga que las Islas Galápagos sean como son ahora o como eran hace 300 años.